¿Cómo están? Dios les bendiga, gusto saludarles a todos y verles en la casa del Señor. Bueno, son días emocionantes siempre aquí en Vital, Dios siempre está haciendo algo. ¿Escucharon que empezamos Casas Vital? No se vaya a perder esa oportunidad de conectar y fomentar relaciones significativas. Es importante tener compañerismo con gente que va en pos del mismo Dios, caminando en la misma fe y siempre es bueno apoyarnos en la hermandad que es la iglesia. También les aviso que así como la semana pasada tuvimos a América, ahora y ahora, ¿cuántos estuvieron aquí con Marcos Witt, Miriam, todo el equipo? Fue algo increíble, una noche de alabanza, de adoración. Bueno, el 18 de junio, se aproxima ya el 18 de junio, vamos a tener otro concierto aquí en Vital. Nuestro hermano Cervera, el hermano Oscar Villa están organizando un evento con músico y es completamente gratis. Usted puede buscarlo allí en Eventbrite, busque y va a ser aquí en Vital. Así que, si vamos a ser anfitriones, pues primero vengan ustedes, ¿verdad? Y vamos a invitar a gente de fuera también, ya se está corriendo la voz. Pero queremos que usted sea parte de esto. Si no conocen la música de músico, vaya a buscarlo. Es música muy refrescante con un mensaje obviamente muy alentador, muy cristocéntrico. Y yo sé que hasta a los niños les va a gustar porque tiene esos ritmos modernos que a veces el alma está recibiendo, pero se les convierte la pierna. Así le ha pasado a veces, de repente empieza. Pero vamos a gozarnos un tiempo ya aproximadamente y luego el día 19 es el Día de los Padres y vamos a tener también algo especial para todos los papás. Un regalo para todos los papás, va a estar con nosotros como invitado especial con nuestro grupo de alabanza y adoración BJ Putnam, que es un tremendo salmista y adorador, va a estar en los dos servicios. Bueno, son cosas muy emocionantes las que Dios está haciendo y el día de hoy no es la excepción. Hoy empezamos nueva serie, una nueva serie y a mí me emociona esta nueva serie que hemos titulado El Narrador. Ese es el título de nuestra nueva serie. Vamos a estar este mes, el próximo mes en este tema de El Narrador. Y a mí me emociona mucho este tema porque yo soy un narrador, me gusta contar historias. Les tengo que confesar que durante gran parte de mi vida yo tenía una autoestima muy insaludable. Y era porque cuando yo hacía un inventario de mi vida yo sentía que no era bueno para nada. Decía yo, pues no soy muy guapo, decía yo no tenemos dinero, no soy muy intelectual, no soy muy atlético. Realmente no tenía yo nada que sobresaliera y por eso eso fomentaba a mí un espíritu de inferioridad y una baja autoestima. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que si servía para una cosa y solamente una cosa y eso era para decir cuentos, contar historias y chistes. Recuerdo que mi papá solía colocarme frente a todos sus amigos y sus amigos eran pastores, predicadores. Y ustedes saben que los predicadores se dedican a esto de hablar y mi papá me ponía frente a ellos y decía ven, ven, ven. Cuéntale aquí a los pastores el chiste aquel, cuéntales aquella historia, oye cuéntale lo que sucedió allá. Y ahí estaba yo en una audiencia de puros predicadores entreteniéndolos con mis historias. Recuerdo que cuando me gradué de la high school, por ejemplo, una empresa que hacía eventos cristianos y conciertos, me contrató para ser su maestro de ceremonias, en esencia para contar historias. Lo que yo hacía es que yo introducía a los salmistas, a los cantantes y entre un grupo, un artista y otro había espacios de 10, 15 minutos porque estaban cambiando la escenografía, estaban cambiando los instrumentos, estaban haciendo diferentes pruebas técnicas y yo en frente de la multitud contando chistes, contando cuentos, haciendo tiempo mientras que esa transición se llevaba a cabo. Y cosas así me fueron dando pistas, no de que, oye, tú tienes un don para contar historias. Recuerdo que cuando conocí a Carla, le conté una historia de cómo yo estábamos destinados a estar juntos y se la creyó. O sea, estas cosas me fui dando cuenta, dije yo, wow, se me hace que este es mi don y que quizás Dios tiene algo para mí en esta área. Y hasta la fecha yo sigo contando historias y la más grande, la más grandiosa de todas, la que más grande y la más grandiosa que se ha contado jamás es la historia de Jesucristo, de su amor por nosotros, el Evangelio de la Cruz y la Resurrección. Y sigo contando esa historia. Entonces, esta serie me emociona porque vamos a escuchar las historias del mejor narrador de la historia, el mismo Jesús. ¿Cuántos saben que a Jesús le encantaba contar historias? A Jesús le encantaban los cuentos. Si tú le hacías una pregunta, a menudo Jesús te respondía con una historieta. Si tú le dabas una multitud de gente escuchando atentamente, él aprovechaba para contarles una historia. Si debatías con él, él no te contestaba, te contaba una historia. Si te atrevías a venir con él con una controversia capciosa, ¿qué crees? Te contaba una historia capciosa. Así era Jesús. Sus historias se llaman parábolas, diga conmigo parábolas. Se ha dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Y Jesús no se las inventó. Esto era ya algo común, era costumbre en la cultura judía. De hecho, en las escrituras del Antiguo Testamento vemos varias parábolas. Pero Jesús vino simplemente a ser el mejor narrador de estas historias llamadas parábolas. Era el mejor en contarlas. Y vas a ver en esta serie lo magistral que era Jesús con estas historias. Usaba estas parábolas con un rico simbolismo y con personajes sobresalientes como un medio para ilustrar profundas verdades divinas. Pero escúcheme bien, esta es la ironía más interesante de este estilo de enseñanza que Jesús adoptó. Por un lado, sus parábolas servían para aclarar profundas verdades divinas. Para traer gran revelación espiritual para algunos. Mientras que las ocultaba para otros. Escúcheme bien. Jesús adoptó este método de enseñanza porque quería traer luz a algunos y quería dejar a otros en la oscuridad en cuanto a los misterios de Dios. Y todo tenía que ver con el corazón con el que tú venías buscando de Jesús. Miren lo que dice Mateo 13, versículos 10 al 13. Sus discípulos vinieron y le preguntaron. Jesús, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Jesús les contestó. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas palabras. En otras palabras, las parábolas iban a traer revelación a aquellos que venían con hambre y sed de Dios. Para aquellos con corazones fieles y sinceros, sinceros, las parábolas iban a traer luz y mucha verdad. Pero a la gente indispuesta, incrédula, obstinada, rebeldes, santurrones. O sea, las suegras no iban a recibir revelación de nada. ¿Sí me explico? A esta gente insensata y dura de corazón no les iba a caer la revelación. Incluso las parábolas iban a tener un efecto contrario. No tendrían la capacidad de comprender la sabiduría de Dios que se escondía en el misterio de estas historias. Porque al final de cuentas, hermanos, es la fe impulsada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, la que es necesaria para comprender las parábolas de Jesús. Esa es la fe que yo pido en este momento, Padre. Danos fe, danos un corazón sincero, danos espíritus receptivos para entender tus misterios y tus revelaciones a través de tus parábolas. Parábolas tienen un significado y un propósito y una interpretación divinamente prevista y nosotros queremos encontrar las verdades que nos quieres revelar. Pedimos, Señor, que preparen nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Debemos llegar a estas historias como creyentes con un espíritu humilde, dispuestos a escuchar, no como escépticos con el corazón en contra de la verdad, sino como personas hambrientas de conocer más de Dios. Dice 1 Corintios 2.10 ¿Fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su espíritu? Pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Me encantan las parábolas de Jesús porque hay algunas secciones de la Biblia que te presentan una gran triología. Otras secciones de la Biblia te obligan a la gratitud, te hacen caer rendido a los pies de Jesús. Pero las parábolas a menudo nos hacen preguntarnos si hemos experimentado un cambio verdadero en nuestras vidas. O sea, las historias de Jesús vienen a pisarnos los deditos y a examinar nuestros corazones. De hecho, nuestra primera parábola escudriña el corazón de los hombres. Quiero que volvamos a Mateo 13, vamos a entrar ya. Versículo 1. Dice, más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos o hierbas, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Esta primer parábola es la parábola del sembrador, la parábola del sembrador. Todos tenemos sembradores en nuestras vidas. Si el corazón de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cabe entender pues que Dios va a poner estratégicamente en tu vida a personas que te atraen hacia Él. Personas que te hablan verdades bíblicas, personas que no temen corregirte, que no temen instruirte. Todos tenemos personas que nos siembran semillas de la palabra de Dios en nuestros corazones. Para algunos es un padre, una madre, un amigo, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, alguien que ha sembrado y continúa sembrando las semillas del Evangelio en tu corazón. Para todos ustedes que asisten con regularidad, usted tiene sembradores en sus pastores. Aquí tenemos un equipo pastoral de lo mejor que siempre nos esmeramos por sembrar una buena semilla en su corazón. Por preparar una mesa rica y saludable de la palabra del Señor para que usted venga, beba y coma y esa semilla quede plantada en su corazón. Y nos valemos de todos los recursos posibles, de la multimedia, las redes sociales, la música, las artes, tantas cosas que empleamos para sembrar la semilla en sus corazones. Esta multitud tenía a Jesús, quien mejor que Jesús y leemos que era una gran multitud. Pero que cree, a Jesús no le impresionaba la cantidad de gente que venía a escucharlo hablar. ¿Sabe por qué no estaba impresionado? Porque Él sabía que la mayoría de ellos nunca iban a producir fruto en sus vidas, fruto de vidas cambiadas. Jesús sabía que la palabra que les estaba enseñando era como semilla que cae en mala tierra. Y puedo confesarles algo en esta tarde, este es el miedo que yo tengo. Yo estoy encantado con lo que Dios está haciendo en vital. Y me impacta y me impresiona como Dios nos ha dado un crecimiento exponencial desde la incepción de esta iglesia. Y me alenta a verlos a todos ustedes semana tras semana asistir buscando adorar a Dios y escuchar su palabra. Pero a menudo salgo de estas reuniones preguntándome si acaso la palabra de Dios va a tener algún efecto real en sus vidas. A menudo me pregunto si la palabra va a marcar un cambio en sus vidas. A menudo me pregunto cómo vivirán los hermanos sus vidas fuera del domingo en la iglesia. A veces no me tengo que preguntar porque tienen redes sociales y yo también. Y los puedo ver. Pero a veces exijo mucho de mí mismo. Porque yo sé que el domingo es mi oportunidad singular de traerles una palabra de parte de Dios a sus corazones. Y entonces me examino cómo dije o no dije algo en el sermón. Me pregunto si podría haber hecho un mejor trabajo al señalar cierto punto u otro. A menudo oro para que Dios me ayude a mejorar mi oratoria y mi vocabulario. Pongo mucho esfuerzo en esto. Oro y me preparo. Tardo horas a veces porque repito. Es mi única oportunidad para que tú escuches de parte de Dios. Lo hago con temor y con temblor. Yo puedo decirte con toda honestidad y sin temor a equivocarme. Que siempre que yo me paro sobre este púlpito vengo preparado. Nunca me siento completamente listo pero siempre vengo preparado. Porque ustedes se merecen lo mejor. Ustedes son el pueblo de Dios. Son los hijos de Dios. Y ustedes merecen que la mesa se sirva de lo mejor. Todo esto para decirles que esta parábola entonces es muy alentadora para un predicador como yo. Que se esmera mucho porque lo que Jesús está diciendo aquí. Es que cuando se trata de compartir el evangelio. El problema no es ni el sembrador ni la semilla. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es perfecta. Y como la semilla es perfecta. El sembrador no tiene que ser perfecto. Pero Dios o Jesús con esta parábola. No da ninguna indicación de que haya problemas con el sembrador. Ni con la semilla. Pero es el corazón humano. La tierra. Y no importa. Cuán preparado esté la iglesia o el predicador. Si tu corazón no lo está. Lo que Jesús nos está diciendo. Es que cuando se trata de recibir la palabra de Dios. El corazón del asunto. Es un asunto del corazón. Como semilla. La palabra está viva. Es eficaz. Y puede dar mucho fruto. Pero debe plantarse en buena tierra. Esta parábola viene a examinar nuestros corazones. Jesús no explica todas sus parábolas. Pero afortunadamente esta sí. Y vamos a ver. Que como en aquel entonces. Hasta el día de hoy. Hay cuatro tipos de corazones. Que responden a la palabra de Dios. De cuatro maneras diferentes. Número uno. Está el corazón duro. No mire a nadie. Mire acá. Pero vamos a hablar del corazón duro. Mateo 13. Versículo 18. Escuchen ahora. Dice Jesús. La explicación de la parábola. Acerca del agricultor. Que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino. Representan a los que oyen el mensaje del reino. Y no lo entienden. Entonces viene el maligno. Satanás. Y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. El camino. Es duro. Pues se refiere al camino. Donde trafica la gente. Donde camina. Donde corre la gente. El suelo. Ustedes lo saben. Se vuelve duro. Cuando demasiados pies. Lo pisan. Los que son excursionistas. Los que les gusta el hiking. Saben de esto. Usted puede ir en un sendero. Y hay vegetación frondosa a su alrededor. Al lado del sendero. La tierra está suelta y suave. Pero el camino. Donde todos pisan. Donde todos caminan. Donde todos corren. Se ha endurecido. Y esa semilla que cae. En ese tipo de sendero. No tiene esperanza de echar raíces. Simplemente se va a quedar allí. Para ser pisoteada. O para ser comida. Por los pájaros. Entonces. Este es. El terreno duro. Del cual. Nos está hablando Jesús. Con este primer. Tipo de tierra. El corazón duro. Y el corazón duro. Se refiere a aquellos. Que descuidadamente. Abren sus corazones. A un tráfico de gente. Todo tipo de personas. E influencias. Los permites. Entrar en tu vida. Y estás en peligro. Porque esto desarrolla. Un corazón duro. ¿A qué me refiero? Demasiadas voces. Traficando en tu vida. Y te distraen. Y a menudo. Van a ahogar. La voz de Dios. Demasiadas opiniones. Las que te importan. Muchos de nosotros. Francamente. Estamos adictos. A la aprobación. Queremos. Tener feliz. A todo mundo. Y nos esmeramos. Nos pasamos. Nos esforzamos. Toda la vida. Tratando de hacer felices. A todo mundo. A la misma vez. Te tengo una noticia. ¿Sabes cuál es el único momento. En que todos van a hablar bien de ti. En tu funeral. Si se ha dado cuenta. No fue buen padre. El hombre. Fue criminal. Pero en su funeral. Todo mundo habla bonito. Si usted quiere que todo mundo lo ame. Y hable bien de usted. Y tenga una buena opinión. Muérase. Pero el que todavía le tiene amor a la vida. Tiene que entender. Que vivir. Implica. Que no vas a tener feliz a todos. Si Jesús no pudo tener feliz a todos. ¿Usted quién se cree? ¿Está conmigo? O sea hay gente que. Hay gente que no llena. Y no los vas a complacer a todos. Pero muchos de nosotros. Estamos tras esta imposibilidad. Y entonces lo que va pasando. Es que. Se va endureciendo. El corazón. El problema es que. Muchas veces. Ofendemos a Dios. Tratando de no ofender. A otras personas. Tratando de buscar. La aprobación de otros. Perdemos la aprobación. De Dios. Todos hemos escuchado la frase. Dios tiene un plan. Para tu vida. Pero que cree. Todo mundo. Tiene un plan. Para su vida. Y usted tiene que decidir. A quien le va a hacer caso. Usted tiene que decidir. Quien es. Es más. Más importante. Para usted. A quien le va a dar. Más influencia. En su vida. A quien usted va a tratar. De complacer. Porque cuando Dios. Es lo más importante. Para ti. Entonces las opiniones. De la gente. Salen sobrando. Pero cuando te interesan. Las opiniones. De la gente. La opinión de Dios. Va a salir sobrando. Primero. De tesalonicenses 2. 4. Dice la segunda parte. Del versículo. Nuestro propósito. Es agradar. A quien. A Dios. No a quien. A las personas. Solamente Dios. Examina. Las intenciones. De nuestro corazón. Pablo dice. En otro versículo. Galatas 1. Versículo 10. Queda claro. Que no es mi intención. Ganarme el favor. De la gente. Sino el de quien. El de Dios. Fíjese. Si mi objetivo. Fuera. A agradar a la gente. No sería un siervo. De Cristo. En pocas palabras. Solo tenemos. Una persona. A quien complacer. Tú no puedes ser. Un complaciente. De la gente. Y un siervo de Dios. Al mismo tiempo. Es una contradicción. Entonces. El dar acceso. A las personas. Equivocadas. A tu corazón. Y querer complacerlas. A todos. Solamente va a endurecer. Tu corazón. Vas a vivir frustrado. Persiguiendo. Una imposibilidad. Y eso va a hacer. Que el enemigo. Venga. De manera. Muy fácil. A tomar. Esas buenas. Semillas. De la palabra. De Dios. Que se han sembrado. En tu corazón. Y las va a extraer. Y las va a robar. Va a utilizar. Cualquier argumento. Cualquier opinión. Cualquier conversación. Para robarte. La buena. Semilla. Ese es el corazón duro. Número dos. Está el corazón. Superficial. El corazón superficial. Versículo 20. Mateo 13. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. El corazón superficial. Todo mundo conoce a cristianos con corazones superficiales. Hoy no vinieron. Hoy ninguno de ustedes es. Yo entiendo eso. Pero usted conoce a alguien. Con un corazón. Con una fe superficial. Este es el corazón. Que tiene como una capa de tierra sobre un lecho de roca. Esto era muy típico del lugar donde Jesús estaba. La roca debajo de la tierra es invisible para el agricultor. A primera vista parece buena tierra, pero le falta profundidad. Debajo de esa tierra existe la piedra que impide que dure lo plantado por la falta de agua suficiente. Las raíces no pueden pasar más allá de la piedra debajo de la tierra. Entonces las raíces son poco profundas. Y por un tiempo el cultivo puede parecer saludable, verde, lleno de potencial. Pero cuando llega la temporada cálida y seca, muere tan rápido como brotó. ¿Cuál es la aplicación espiritual? Estamos hablando de cristianos superficiales oyentes emocionales. Gente que se deja llevar por sus emociones y no por las verdades de Dios. Sus corazones superficiales se sienten atraídos por la alegría y la emoción de una iglesia donde Dios está haciendo cosas buenas. Inicialmente aceptan la palabra felizmente, pero realmente no entienden el precio que se tiene que pagar para convertirse en un cristiano verdadero y genuino. O sea, no calculamos el costo, la salvación es gratis, pero servir a Cristo te va a costar todo. Lo vuelvo a decir, la salvación es gratuita, pero una vida cristiana te cuesta todo. Y hay mucha gente que tiene un corazón superficial y no han contado el costo. Pero el tiempo tiene una manera de probar muchas cosas y también prueba los corazones de la gente superficial. En el momento en que comienzan a perder familiares o amigos por su fe o cuando comienzan a sufrir cualquier tipo de crítica o persecución por sus nuevas creencias y convicciones o cuando se disilusionan con algún líder, algún pastor o cualquier cosa. Viene la prueba y el entusiasmo muere y la alegría desaparece. Porque son oyentes emocionales. El creyente superficial también puede ser aquella persona que acepta a Dios, pero como un medio para un fin. No me pierdan esto. Esta es la gente que pretende servir a Dios, pero en realidad se ponen a sí mismos y a su propia felicidad y su propia prosperidad en el centro de todo. La verdad es que ellos son su propio Dios y quieren tratar al verdadero Dios como su genio personal en una botella que si le tallo varias veces y le cuento cuáles son mis deseos, va a cumplirme todo lo que yo quiera. Y mientras Dios supla mis necesidades y satisfaga mis deseos, estoy apasionado por el Evangelio. Pero en el momento en que Dios no contesta mi oración o que las cosas no marchan como yo las había planeado, al primero que le echo la culpa es a Dios, me desanimo, me enojo, me voy de la iglesia. No están diciendo amén, pero les voy a predicar de todas formas. Se desvanece la pasión porque no hay raíces profundas. Veniste a Dios con un corazón egoísta, buscando provisión, buscando sanidad, buscando bendición, pero a veces queremos solamente las bendiciones de Dios y no al Dios de las bendiciones. ¿Está conmigo? Si a usted no le gusta que la gente lo utilice así descaradamente, ¿cuánto más a Dios? Hay que venir con corazones genuinos y sinceros. El oyente emocional también puede ser la persona que sufre de emociones no resueltas en su vida. Gente que ha sufrido heridas y nunca resolvieron, nunca perdonaron. Entonces ahora han surgido piedras de resentimiento, de amargura, de falta de perdón. Esas rocas se han metido en sus corazones y al principio el evangelio lo escuchan y lo sienten como un agente sanador, como un bálsamo de gracia. Finalmente alguien les está mostrando amor, finalmente hay un mensaje de esperanza. El problema surge cuando son confrontados con la naturaleza más profunda del evangelio que contradice la naturaleza del ser humano. ¿A qué me refiero? A cosas como, hey, cuando te hieren una mejilla hay que dar la otra. Y como son superficiales, ellos no entienden esto porque contradice el instinto humano. Humano, ¿cómo que dar la otra mejilla? ¿Cómo que amar a mis enemigos? ¿Cómo que perdonar? Sí, así como tú fuiste perdonado. ¿Cómo que no me puedo vengar? La venganza es del Señor. Y cuando profundizas en estos conceptos teológicos, en estas leyes que gobiernan, no como el mundo gobierna, estas leyes divinas, el corazón superficial tiene dificultad echando raíces. ¿Por qué? Porque hay piedras, hay piedras que impiden que esas semillas germinen y den fruto. Número tres, está el corazón desplazado. Dios mío, el corazón desplazado. Versículo 22, Mateo 13. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Si no le llamara el corazón desplazado, le llamaría el corazón distraído. Porque este corazón representa a las personas que reciben la palabra de Dios, pero no se arrepienten verdaderamente ni arrancan los espinos de su corazón. Esta es la gente que quiere amar a Dios, pero todavía ama su pecado. Quiere servir a Dios, pero no quiere dejar al amante. Quiere cantar salmos a Dios, pero no quiere dejar de estafar al socio. No quiere dejar las hierbas, no quiere arrancar las cizañas, los espinos. Y el problema con tratar de servir a Dios sin arrancar lo malo, es que eventualmente la hierba va a ahogar el fruto verdadero. A mí nunca se me olvida, yo era pastor de jóvenes, me habían invitado a dar una conferencia de noviazgo a jóvenes solteros. Y yo entré en la clásica plática de que tengan cuidado con quien se emparejan, no entren en yugo desigual, que comunión tiene la luz con las tinieblas. Todos esos versículos clásicos que a los jóvenes solteros no les gustan, porque ellos están buscando pretextos para juntarse con cualquiera. Y entonces viene un tipo después de la reunión, por su manera de vestir, digo no quiero juzgar, pero Dios me perdone, por su manera de vestir, su manera de hablar, dije yo este es pandillero, porque viene y me dice, eh Holmes, eh Holmes, qué onda pastor, qué está diciendo, qué. Le dije yo, qué pasó mi hijo, dice, qué me está diciendo, que nomás porque ando con una pecadora, yo también soy pecador. Le dije no, yo no dije eso, dije que vas a terminar pecando. No sé si lo seas, pero vas a terminar pecando. ¿Y cómo puede estar tan seguro usted? Le dije mira, es muy sencillo. Uno contra uno, todavía puedes ganar, pero dos contra uno, ¿quién tiene la ventaja? Pues dos. Le dije bueno mira, la Biblia dice que tu peor enemigo es tu propia carne, a la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice Jesús. Tú tienes un enemigo interno, tú quieres, por un lado quieres servir a Dios, pero tu carne te pide todo lo que no agrada a Dios. Uno contra uno, quizás todavía lo puedas derrotar, pero si te juntas con una que es pura carne y nada de espíritu, ahora son dos carnes contra un espíritu, ¿quién tiene la ventaja? Si me entendiste Holmes, le dije. ¿Entendiste? Por eso, por eso yo sé que hay historias, pastor, es que mi mamá se casó con mi papá, que no era cristiano y ahora los dos sirven. Sí hay historias de esas, por gracia y misericordia de Jesús, pero hay muchas más del otro lado, de gente que conocía a Dios, que sirvió a Dios y ahora no están caminando en los propósitos de Dios, ¿por qué se juntaron con yugo desigual que los desvió, los distrajo y los llevó por un camino equivocado? Entonces el corazón desplazado es ese, aquel que no le da prioridad a las cosas de Dios porque está distraído, está envuelto en muchas otras cosas, tienen un corazón dividido dividido y les cuesta confiar plenamente en Dios, tienen demasiadas opciones en sus vidas y no pueden elegir a qué darle prioridad. Escuché la historia de un joven que tenía mucho talento atlético, tenía mucho potencial en los deportes, pero se vio involucrado en un terrible accidente y perdió un brazo y pasó mucho tiempo después de ese accidente tratando de encontrar un deporte que él pudiera jugar con un solo brazo, y no sé cómo de alguna manera dio con un juego llamado balón mano. Balón mano para los que no conocen ese deporte es uno contra uno, tienes un oponente, hay una pared y a veces hay un deporte que se juega con una raqueta y tú le das a la pelota y la pelota rebota y le toca al otro y la idea es no fallarle a la pelota cuando rebota, pero balón mano es lo mismo, pero la raqueta es tu mano, solamente tienes un guante con una capa muy fina de piel, duele por cierto y la mano es la que usas para darle a la pelota contra la pared. Y este muchacho empezó a destacarse en este deporte, se convirtió en el campeón de su club donde él jugaba y luego su club lo inscribió en una competencia nacional y ganó el campeonato nacional de balón mano. Durante la entrevista después de su partido de campeonato, un reportero le preguntó, explícame cómo es que un hombre con un solo brazo pueda ganar el campeonato nacional de balón mano. Y el joven dijo, es muy simple, se trata de opciones. Y dijo el reportero, ¿cómo que opciones? Dijo, sí, cuando la pelota rebota en la pared, mis oponentes tienen que decidir qué mano van a usar para darle a la pelota. Y mi ventaja es que cuando la pelota rebota, la decisión ya ha sido tomada. Yo ya sé con cuál mano le tengo que dar, con la única que tengo. El hecho de tener menos opciones para mí me es una ventaja. Y te digo, hay muchos cristianos con demasiadas opciones y por eso no ven la mano de Dios, porque no han puesto toda su confianza en la mano singular de Dios. Yo viajé muchos años en el interior de México, solía visitar lugares remotos, cerros, ejidos, escondidos. Y es ahí donde yo veía más marcada la gloria de Dios. Ahí yo miraba milagros, veía gente sanar. Y yo un día me hinqué y le decía al Señor, Señor, ¿por qué veo más milagros en esos lugares pobres en México que en los Estados Unidos? Y el Señor me dijo, es un asunto de opciones. Le pregunté, ¿cómo que de opciones? Dijo, sí, es que cuando la gente se enferma en Estados Unidos, tiene opciones, tiene seguro médico, tiene el Walgreens a la vuelta de la esquina, tiene su clínica, es su doctor, tienen telemedicina, ahora tienen todo. entonces como tienen tantas opciones, no han aprendido a confiar y a darle prioridad a la mano sanadora de Dios. Pero tú vas con gente pobre, donde no hay hospital, donde no hay clínica, donde no hay seguro médico, donde no hay dinero. Lo único que tienen es su fe y como es lo único que tienen, depositan toda su confianza en esa fe en la que han creído, confían en Dios, oran y buscan su rostro y piden sanidad y yo honro esa clase de fe, yo honro esa clase de fe. Tenemos demasiadas opciones, a veces nuestras bendiciones en nuestra más grande maldición, porque nos distraen, desplazan nuestro corazón. Le pedimos a Dios una casa nueva, la contamos bendición de Dios, pero luego ya no venimos ni a la iglesia, porque hay que trabajar para pagar la casa. Ya no oramos, ya no buscamos de parte del Señor, le pedimos negocio, pero nos ocupamos tanto en el negocio que ya no tenemos devocionales con Dios. Y la bendición que le pedimos a Dios y que Dios en su bondad y misericordia nos dio y nos contestó la oración, se vuelve nuestra peor maldición, porque desplaza nuestro corazón. Y esas semillas dejan de crecer y dejamos de dar fruto. Santiago 1.6 dice, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan instable, tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Escúcheme bien, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Y en el original griego la palabra nada significa nada. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Como tienen el enfoque dividido, tienen la vida inestable. Esta lealtad dividida, crea o no, crea la atmósfera para la ansiedad. Por eso vivimos en la época de mayor ansiedad. Esta es la generación más ansiosa de toda la historia, porque ansiedad significa literalmente estar partido en dos y como tenemos nuestra lealtad dividida y la Biblia dice ninguno puede servir a dos señores y queremos servir a Dios pero también queremos servir nuestros propios deseos. Queremos que crezca la semilla de su palabra pero no queremos arrancar las hierbas que nos estorban. Como no le damos prioridad, como no hemos tomado a pecho a Mateo 6.33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. El versículo de persigue tus sueños no existe en la Biblia pero si existe la exhortación busca a Dios ámalo con toda tu mente tus fuerzas y tu corazón búscalo a Él primero y si tú persigues a Dios tus sueños te alcanzan a ti. Si tú pones tu mirada en Él todo lo demás te será añadido. Quizás por eso es que David que era un rey con muchas tareas muchos trabajos y muchos enemigos pero David redujo sus objetivos a uno solo Salmo 27.4 lo único que le pido al Señor lo único lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. La gente me pregunta a menudo cómo le has hecho Chali para crecer la iglesia cómo le has hecho para tener éxito en el ministerio y les digo sencillo nunca lo busqué cómo nunca busqué el éxito en el ministerio busqué a Dios y cuando tú buscas a Dios el éxito te busca a ti cuando tú lo pones a Él primero el éxito te alcanza a ti David no veía a Dios como un medio para algún otro fin sino como el camino el destino y el paisaje alrededor David buscaba y estaba agradecido por las bendiciones por la protección por la provisión de Dios pero sobre todo Él amaba al Señor y punto lo que me lleva al cuarto terreno el corazón fértil Mateo 13 23 las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado este corazón representa al verdadero creyente porque la evidencia de una verdadera salvación es el fruto diga conmigo el fruto estamos hablando del corazón fértil o fructífero cada árbol produce frutos según su especie usted no va a encontrar naranjas en los manzanos ni viceversa cada árbol produce según su especie y Pablo en Gálatas enumera qué tipo de fruto deben producir los cristianos Gálatas 5 22 la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor alegría paz paciencia gentileza bondad fidelidad humildad y control propio dice no existen leyes contra esas cosas como que no existen leyes contra estas cosas en otras palabras no hay juicio contra estas cosas porque esas cosas son buenas por lo contrario ese mismo capítulo también enumera el fruto de los impíos y si agrega un juicio dice el versículo 19 de ese mismo capítulo cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más que claros inmoralidad sexual impureza pasiones sensuales idolatría hechicería hostilidad peleas celos arrebatos de furia ambición egoísta discordia divisiones envidia borracheras fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos permítanme repetirles lo que les dije antes dice Pablo cualquiera aquí viene el juicio que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios el árbol se conoce por su fruto el verdadero creyente debe de dar fruto de que su vida ha sido transformada pastor pero acaso no es que Dios ve Dios ve lo interior Dios ve el corazón si pero si el corazón adentro ha cambiado lo de afuera lo refleja si o no y no hay ninguna indicación en nuestra parábola Jesús no dio ninguna indicación de que hay algo malo con el sembrador o la semilla el corazón del problema es un problema del corazón entonces esto nos lleva a una pregunta muy importante con la que quiero cerrar varias preguntas cómo está tu corazón es tu corazón un corazón abierto y receptivo a la verdad de Dios cuando escuchas la palabra de Dios te entra por el oído y te sale por el otro o permites realmente que la palabra se asiente en tu corazón y en tu mente le permites que te traiga convicción y arrepentimiento le permites que te aleje del pecado hay que preguntarnos mi fe ha cambiado mi manera de vivir está teniendo un efecto verdadero o soy la misma persona solo que ahora el domingo tengo un que hacer en la mañana estás produciendo ahora el fruto del Espíritu Santo y quizás usted me puede decir pastor me temo que no yo quisiera que mi corazón fuera un corazón fértil y fructífero dígame pastor qué puedo hacer la respuesta es que no puedes hacer nada así como la tierra no puede cambiar su propia naturaleza la verdad es que somos pecadores caídos y culpables con corazones duros superficiales y llenos de espinos pero aunque nosotros no podamos hacer nada hay un jardinero divino que lo puede hacer todo Dios puede arar la tierra dura quebrantar ese corazón y quitar las piedras y arrancar los espinos tu esperanza no está en lo que tú puedes hacer sino en lo que Él ha venido a hacer en esta tarde para ti tú no eres tu propia esperanza es el jardinero divino y como David que oró Señor crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí así como David debemos acercarnos a Dios con fe y sumisión permitiéndole a Él hacer el trabajo necesario en nuestros corazones que no podemos hacer por nosotros mismos y si tú vienes con un corazón arrepentido yo ya sé la respuesta que Dios te tiene es la misma que le dio a su pueblo en Ezequiel 36 25 al 27 entonces yo rociaré con agua pura y quedarás limpio lavaré tu inmundicia y dejarás de rendir culto a ídolos te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti te quitaré ese terco corazón de piedra y te daré un corazón tierno y receptivo pondré mi espíritu en ti para que sigas mis decretos y obedezcas mis ordenanzas la esperanza está en Él te invito sobre tus pies y te invito a hacer una oración de arrepentimiento decirle Señor venimos arrepentidos ante ti tú que cambias quebrantas transformas y refinas nuestros corazones te pedimos que purifiques nuestro interior y que lo hagas arder con pasión por ti tú eres el autor y consumador de nuestra fe tú eres el que perfecciona la obra que has empezado en nosotros si la semilla se ha sembrado perfecciona la obra que no vuelva a ti vacía la palabra de Dios hay que levantar las manos abrir el corazón y decir Señor necesitamos un avivamiento la mortandad la violencia la inmoralidad que estamos viviendo en el país es un indicador que se requiere de la iglesia levantarse y pedirle a Dios un viento fresco un nuevo mover de su Espíritu Santo Dios ya lo está haciendo en vital pero el avivamiento de la nación empieza en el corazón decirle Señor necesitamos un avivamiento un viento fresco de tu presencia y de tu Espíritu renuévanos transformanos y permite Señor que las semillas de tu palabra germinen en los corazones de tu pueblo primero y luego de la nación vuélvenos a ti y nos volveremos renueva nuestras mentes y nuestros corazones te necesitamos Espíritu Santo vamos dilo amén 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 amén